La planificación de un negocio o evento puede ser estresante, pero conseguir la licencia o permiso correcto no tiene que ser así. Este corto video le ayudará a determinar si necesita una licencia de espectáculos públicos para su local. Para empezar, vamos a definir espectáculo público. Un espectáculo público es cualquier entretenimiento al que el público puede obtener la admisión, ya sea con o sin el pago de una tarifa. Esto incluye baile, ya sea por los clientes o artistas, música en vivo, DJ. Cuando se ofrece por una tarifa, puede incluir boliche, billares y máquinas recreativas. Si cree que su negocio o evento estará ofreciendo un espectáculo público, tendrá que determinar si necesita un permiso temporal de espectáculo público o una licencia anual. Debe obtener una licencia anual si el evento de espectáculo público hará lo siguiente, exceda 4 días consecutivos, ocurra en el mismo local más de 4 veces al mes, ocurra en el mismo local más de 20 veces al año de licencia. Si el evento no cumple con ninguno de estos límites, puede solicitar un permiso temporal de espectáculo público. Aun sea usted elegible para un permiso temporal de espectáculo público, será más conveniente una licencia anual. Para determinar qué licencia o permiso es mejor para usted, utilice la siguiente fórmula. En primer lugar, se multiplica el número de eventos que se llevará a cabo en sus instalaciones por el costo de la solicitud del permiso temporal de espectáculo público. En este ejemplo, el costo será de 600 dólares. Por otra parte, si la capacidad máxima de sus instalaciones es de 99 personas, su costo anual de licencia de espectáculo público sería de 375 dólares. En este ejemplo, sería más barato solicitar una licencia anual. Después de determinar qué licencia o permiso es más conveniente para usted, tome en cuenta lo siguiente. Primero, sería buena idea comunicar su plan con el concejal de su distrito y vecinos locales. En base a esta comunicación, usted puede decidir hacer la prueba con uno o dos eventos usando un permiso temporal de espectáculo público antes de comprometerse con una licencia anual. Segundo, los permisos temporales de espectáculo público son aprobados por el concejal de su distrito, pero las licencias anuales de espectáculo público deben obtener la aprobación de todo el consejo común. Por último, si su permiso temporal de espectáculo público no es aprobado por el concejal, usted tiene el derecho de apelar, siempre y cuando, presente su solicitud a tiempo. Si se rechaza su solicitud para una licencia anual, usted no será aprobado para otra licencia de espectáculo público en el mismo local durante 12 meses. La planificación de un negocio o evento requiere de mucho trabajo, pero estamos aquí para ayudarle a que este proceso sea más fácil. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la División de Licencia por teléfono al 414-286-2238 o por correo electrónico a license.milwaukee.gov. Buena suerte.